El Parque de las Ciencias La manieta cera me sorprende mucho porque lleva mucho tiempo cerrada y solo hay algas, camarones, agua y bacterias. Los camarones se comen a las algas y las cacas que hacen los camarones las transforman las bacterias en comida para las algas y así se cierra el círculo. Al principio todo era una masa de tierra que se llamaba Pangea, pero poco a poco los continentes se fueron separando. La tierra tiene mucha actividad, sobre todo en el centro. El movimiento de la tierra provoca plegamientos como este. Así se formó Sierra Nevada. Y hoy hemos visto una parte de la sala biosfera y hemos aprendido un poco más sobre la tierra. Adiós, hasta el próximo día.